Esta vida mejor que se acabe no es para ti Pobre de mí, pobre de mí Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti Ya lo quise mucho Me hace llorar con esos malos Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me ha secado con el alba herida Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para ti Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late tan solo, tan solo por ti Y sobrada Y sobrada